...del laboratorio municipal, queremos hacer entrega para el Centro Integrador Comunitario, una bandera para que busque este importante edificio de renta ciudadana. Bueno, y acá nosotros le queremos dar la palabra a la profesional que lleva a cabo todo el servicio acompañado de personal del Centro Integrador Comunitario. Gracias por cómo trabajamos por nuestra sociedad. Bueno, yo tengo que hacer como la presentación. Cuéntense, ¿cuál es lo que deberíamos dar para nuestro recién? Bueno, acá estamos trabajando en un horario de 7 a 10, básicamente la atención de lunes, martes, jueves y viernes. Bueno, pero esa es la atención primaria de salud para que gran parte de la gente que no tiene o que no tiene acceso a cobertura, pueda venir acá y se pueda hacer sus estudios y sus análisis. Se están haciendo bastantes cosas, hay muchos análisis que se están haciendo, sobre todo la parte de la rutina de embarazo, para las mujeres embarazadas, con toda la parte de rutina y la parte de serología, lo que es HIV, hepatitis B, toxoplasbosis, chagas, pulso y todo eso. Y bueno, después, se hace una cobertura también bastante amplia para el sector pediatría, porque hay una concurrencia bastante masiva de niños, así que los pediatras, bueno, prescriben análisis y estamos cubriendo esas necesidades. Bueno, se había resentido que se avise y hoy nuevamente estamos dando una puesta en marcha nuevamente. Sí, realmente hace unos días ya que venían trabajando, sino que queríamos poner en conocimiento de la sociedad, importante y muchos vecinos que no saben que nuevamente está funcionando este laboratorio, y por eso es la invitación a ustedes para que, sobre todo, que el profesional les indicara cuáles son los servicios que brinda nuestro municipio. Y también quiero felicitar al secretario de Gobierno, porque el momento que asumió en esa área, fue uno de los pedidos que le hice de que pusiéramos nuevamente en funcionamiento este laboratorio. Costó, buscan hacer algunas inversiones. ¿Cuántas fueron inversiones, Intendente? Bueno, acá ya se lo va a explicar técnicamente el secretario de Gobierno, algunos datos que podemos dar sobre eso. Lo que sí hay que tener en cuenta que también nosotros gozamos de un plan a hacer que no se estaba concretando, no se llevaba a cabo como correspondía este plan a hacer, que uno de los programas que el municipio no le cumplía a la Nación sin diendo cuenta, ahora se ha reordenado y esto hace que la Nación nos puedan enviar fondos a través de este programa para poder invertir en insumos, en edificios y en profesionales, en lo que hace al área de salud. Al principio tuvimos que demostrar con los recursos propios municipales que nosotros íbamos a cambiar esto y que íbamos a cumplir con lo que demandan estos programas. Así que bueno, si el secretario de Gobierno le puede explicar cómo tuvimos que trabajar para poner en marcha nuevamente esto. Sí. Bueno, la inversión fue de aproximadamente 70 mil pesos en la compra de nuevos insumos. La situación que se dio acá es que el año pasado cerró el laboratorio, entonces todos los reactivos e insumos que se encontraban en el mismo se aflinaron porque se vencieron por no haberse usado. Entonces tuvimos que arrancar prácticamente de cero. Y entre la compra de insumos y reparación de aparato, nos le dieron una inversión de 70 mil pesos que se amortizan con la facturación que genera las prestaciones que le da el laboratorio atendiendo al paciente.